Y por eso, durante estos días que afrontamos unas elecciones en Madrid, decimos que aquí no solo se juegan las instituciones de Madrid. En Madrid se está jugando el futuro de España. Y por eso, el que hasta hace poco era vicepresidente en ejercicio y ahora es vicepresidente en la sombra, porque sigue allí con dos ministras que desde su cargo azuzan la violencia, ha acudido a las elecciones de Madrid para perpetrar el asalto comunista definitivo a un espacio de libertad como es esta región. Y por eso, Vox se dirige a los electores en Madrid para decirles que sabemos perfectamente cuál es nuestra función social y política estos días. Y es solo una, evitar el asalto comunista de Madrid, evitar que el sátrapa de Galapagar pueda acabar convertido en presidente de esta región. Porque aunque quede por detrás, Gabilondo es un hombre de paja. Si hay una mayoría de izquierdas, ya sabemos que Iglesias va a decir al gobierno de Sánchez que no sigue adelante si a él no le dan la presidencia de esta región. Y eso es lo que se juega el 4 de mayo. Y frente a esos, Vox es la garantía más segura. Vox es el voto más seguro. Vox es el partido que no cambia, que dice siempre lo mismo, lo mismo en todas partes. Y Vox es lo que más les duele a estos comunistas totalitarios, como han demostrado estos días en las calles. Y por eso yo me despido de vosotros, no sin reiterar el agradecimiento que sentimos, porque no habríamos llegado hasta donde lo hemos hecho sin vuestro aliento, sin vuestro apoyo, sin vuestro compromiso, sin vuestras pequeñas ayudas, sino diciéndos adelante. No demos ni un paso atrás, sino todos los pasos hacia adelante, sin ningún tipo de miedo. Sin ningún tipo de miedo a la izquierda, sin ningún miedo a la demonización de los medios de comunicación, sin ningún miedo a la violencia en las calles. Vox es el partido de la valentía. Vox es el partido de la gente. Vox es el partido que va a las calles y Vox será la primera fuerza política nacional muy pronto. Viva España. Vox es el partido que va a las calles y Vox es el partido que va a las calles.